Perú es la sede de la segunda edición de la exposición Ping-Pong Arte, que pone a disposición de los ciudadanos diversas piezas artísticas con el propósito de ayudarlos a comprender de manera didáctica los beneficios que genera en los niños el tenis de mesa. La muestra anual, que se lleva a cabo del 4 al 20 de octubre en el Museo Metropolitano de Lima, refleja la influencia que la práctica de este deporte tiene en la vida de los infantes y cómo les permite fortalecer los valores humanos, aseguró la presidenta del programa social Impactando Vidas, Mónica Lillau. Trae la exposición anual de obras maravillosas de jóvenes y destacados artistas peruanos que ponen su arte o plasman su arte, inspirados en los niños del programa social Impactando Vidas. Lillau precisó que son aproximadamente 190 obras en las que los artistas han reflejado las historias de los niños que integran el programa, aplicando las técnicas de acuarela, óleo y carboncillo. En esta segunda edición de Ping-Pong Arte, jóvenes y destacados artistas peruanos plasman su arte inspirándose en los niños del programa social Impactando Vidas, destacó la tenimesista y deportista olímpica. A su juicio, este deporte otorga muchos beneficios a los niños y les ayuda a fortalecer los diferentes valores humanos, como la honestidad, la confianza, la solidaridad, la empatía, la resiliencia y la disciplina, en medio de la situación difícil por la que atraviesa el mundo. Es muy bueno para el Parkinson, es muy bueno para el Alzheimer, a las personas de la tercera edad los mantiene activos y a los niños pues definitivamente les desarrolla muchísimo la coordinación óculo-manual, óculo-motora. Hasta la fecha, unos 7.000 estudiantes del programa social participan en torneos de tenis de mesa a nivel nacional e internacional, en tanto, 1.800 docentes han sido capacitados en técnicas de tenis de mesa y se encuentran debidamente certificados. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.